Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal Y aquí estamos de vuelta en Phoenix Point Nos habíamos quedado en que habíamos comerciado Teníamos muchas cositas por aquí chulas Vale, guay Con esta nave iba a hacer más comercio No sé por qué Igual iba con otras intenciones, pero ahora no me acuerdo No me acuerdo, ya lo veremos Esta estaba aquí curándose Y reposando Bueno, curándose no, reposando Porque aquí... Ah, no, sí, las dos cosas Y vamos a ir hacia aquí abajo Y vamos a pillar todos estos Interrogantes, iríamos a este Y de aquí nos iríamos para abajo Ya habíamos fichado un mecánico Pero voy a mirar este Sí, sí, con brazos Vale Y de aquí nos iríamos aquí Que no sé si la pillaremos Yo creo que sí que la pillaremos Esta Y tenemos esta de aquí también Un 30% Yo creo que la pillaremos Porque... Para la Antártida, tíos Estas dos bases van a ser cruciales Bueno, sobre todo esta Esta aquí en medio Pues bueno, para toda esta niebla Pues bien Porque esto va a llegar hasta aquí Esta niebla llegará por aquí Al menos quitar esta niebla de aquí Algo es algo De momento llevamos varios capítulos Ahora por bocazas esto bajará Llevamos varios capítulos Que hemos contenido esto Pero... No sé hasta qué punto ¿Vale? Y es... No Mierda Perdida de tiempo No sé hasta qué punto Bueno, esto tiene una de producción Me interesaría... Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a activar la base esta Voy a activarla Voy a activar esta base Que empieza a producir ¿Activo o qué, tíos? Bueno, cuando llegue Da igual Cuando llegue Porque voy a tener... Es verdad Sí, sí Ya me acuerdo Voy a tener que ir a liberarla O sea que tendremos que ir a liberar esta base Vale No problem Y luego aquí Lo chungo será esto Pero bueno Cuando lleguemos aquí Entiendo que esto ya estará... Habrá quitado la niebla, tío Al menos Vale Vale Entonces Después de este... Flashback Vamos a venir aquí Vale, este ha llegado aquí antes Entonces aquí vamos a comerciar Comida Por esto Ahí está Perfecto Y vamos a seguir Pillando cosas de estas Por comida Que tenemos un montón de comida Porque... 4 o 5 ¿Por qué me va a hacer falta esto? ¿Por qué me va a hacer falta? Vale Vale, nos vamos a volver De momento No, aquí hay Aquí hay también 200 Para acá vamos ahora Vale, vamos a ver una cosa Esta Thunderbird sigue aquí Vale Esta la he movido aquí Que va a llegar Vale Excavar sitio Tres días Vale Lo mandamos 3 días Y podía quitar la nave de aquí ¿Verdad? O sea Esta nave Aquí no llega A la Antártida ¡Ostras! Claro tú Puedo llegar por los dos lados Claro Amigo Puedo llegar por los dos lados Bueno Bueno Ya veremos Cuando esta base Ay no Si aquí no tengo ninguna base Debería pillar esta base ¿No? Debería pillar esta base Para proteger esto Pero bueno Esto está bastante protegido Con esto De momento esta base No la voy a pillar ¿Vale? No la voy a pillar Y esta nave aquí En teoría No debería haber ningún peligro Sitio de exploración Pero Esto ya está más que explorado Me voy a ir Me voy a ir para arriba Pasaremos por aquí Para curarnos Va a ser que no Va a ser que aquí No nos podemos curar Yo creo que aquí Ya voy a regresar Tíos A tomar viento Mira Nos vamos a pegar Un viaje aquí A ver que hay En este interrogante ¿Vale? Porque por aquí No hay nada interesante Esto se irá quitando Esto también Vale Quitaremos todo esto De aquí Perfecto Vale Pues ya está Vamos a controlar esta Que se curen Todos bien Amar está Siendo atacado Aquí Vale Llego con alguna Un cojón de pato No llego con ninguna Amigos Y estos Defensivo 19 de ataque No llego con ninguna No llego con ninguna Hostia La más cercana Es esta Esta mantícora Si intentara ir Con esta Que no No llego ni de coña O sea Que va Pues lo siento Amigos Os van a dar Para el pelo Vale Este ha llegado aquí A ver Podría intentar Con estos soldados Hacer algo Y esto Igual hasta Podría pillar Puedo intentar Algo Vale Comerciar Comerciamos Podría intentar Algo Con estos Llegaría Mira Grabo partida Intento llegar Con estos Y a ver Que puedo hacer Con un pesado Un francotirador Igual con la Navecita esta Los puedo Me los puedo Llegar a todos Ojo Voy a intentarlo Es una locura Pero voy a intentarlo Vale Venga A ver A ver si se me cura El otro Como va La Thunderbird Esta Esta a puntito Pandorianos Que Pandorianos Atacará A Fenix Pandorianos Llegará A Fenix Forthroth En 24 horas What Ahora si Que me han dado Para el pelo 24 horas Pues estos Estos Tienen que ir Para allá Estos Tienen que ir Para allá Pues Pues amigos Estos Van a pegar Un recto Hasta aquí Que no se Que van a tardar Pasaremos Por aquí Me da igual Que no estés curado Pero vas a salir 24 horas Dos Uff 24 horas No llegamos Ni de coña A ver Vale Uno nuevo Arthron Umbra Ah Está súper guapo Este Clasificación De especie AX No sé qué Híbrido Arthron Desconoce Creado Vale ¿Por qué No puedo verlo? Este sí Análisis Detallado Un Un híbrido Un híbrido Desconocido Creado a través Del contacto De esta criatura Con grandes cantidades De gas Mutano Proteico Según las Opresiones Detenidas Esta criatura Solo se muestra Cuando se ve Amenazada Momento en que Entra en combate Cuerpo a cuerpo Sin preocuparse De su propia vida El contacto A corta distancia Debe evitarse Siempre que sea posible Vale O sea Es que no se ve Vale Es un informe Vale No sale el bicho Vale El rogibius Muy bien Y este Asqueroso Perfecto Que este que lleva Abdomen viscoso Pues ahora Cerrar Venga No voy a llegar Están atacando El refugio Vale Aquí He llegado Con la otra Vale Con la Vamos a ver A ver Vamos a grabar Partida Está complicado El tema Porque este En 24 horas No se si llega No se si llegamos En 24 horas Amigos No tengo muy claro Deberían poner Cuanto se tarda En llegar Para que tu Más o menos Veas Con que naves Puedes ir Pero vamos Es que Ni de coña Esta Vamos a estar En la otra punta Del planeta Vale Pues grabo Partida Y vamos a intentar Con este Defender Este Este De pandorianos A ver Que tal me sale Y Y si no Pues cargamos Partida Ya está Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si con Tres soldados De mierda Y una Aspid Podemos hacer Alba Que vale Primero Tenemos uno Vale 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 Tenemos un tío Aquí Vale En teoría No nos ha descubierto Por lo tanto No debería Atacarnos Si bajo Con este A ver Aquí Lo puedo dar Vale Pues me voy A cubrir Vale Espérate Ahí tengo La Aspid Ahí vale Con la Aspid Voy a intentar A pillar a este Porque así Pues ya tenemos La autopsia Esta del Quirón Con este Voy a bajar A saco Aquí A por este Así ya tenemos Un soldado más Yo creo que es La táctica Salta Hijo mío Salta Vale Ya tengo un soldado más Este soldado Ahora mismo Va a proteger A este Porque se ha quedado Aquí tieso O sea que nos vamos A poner a la par Nos vamos a poner A la par Y vamos a protegerlo De todo lo que pueda Venir por aquí Vale Venga Esta No llega Hostias Porque tiene que venir Por aquí Vale Pues vamos a venir Hasta aquí Nos lo cargamos Todo Vale Nos quedamos aquí Y luego solo tendremos Que llegar aquí ¿Cuánto hay? Mira me quedan dos Llegaría con dos Y le podía Incluso atacar Bueno de hecho Si voy a por el Asaco Me podría atacar Cuerpo a cuerpo Yo tengo 70 De ¿Cuánto daño Hace este Con las patas Estas? Desmenuzador Daño 80 Daño 80 Bueno y cuántos Ataques me podría hacer Igual es un poco Arriesgado ¿No? Ir a por él Voy a esperarme Este turno Ahí detrás De la puertecica Ostras ¿Quién ha detectado A esta? No la he visto Oh my god Vale Pues ahora Sí que este Este se va a poner aquí No Aquí que vea El otro también Te vas a poner aquí Amiga Y vas a cubrir ¿Tienes cuatro puntos De fuerza de voluntad Solo? ¿En serio? ¿Qué mierda He soldado He pillado Dios Bueno Cubre esto ¿Vale? Esta acaba Su turno Y este Se va a venir aquí Y va a cubrir Por aquí Creo que pueda venir Por aquí Yo que sé No lo veo muy claro Yo esto Uf Qué susto Vale Este Bueno Vale Este ha hecho Su truco de magia ¿No? Este no sabe Dónde está No te alejes No te alejes ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Quédate quieto Quédate quieto ¿A quién le vas a tirar ¿En serio? Pero si no Pero si no Había nadie Cabrona Venga va Hostia Ah vale Mira Toma Artron Y toma Oye Oye Pues igual Espérate tú Vale Vale Vamos a ver Lo primero Esta Esta llega Si llega y ataca Vale Vale Llega aquí Y ataca Vamos a ver Si le puedo hacer algo Uf El El de este A ver Atacar 40 de parálisis De 100 Uh Tengo que meterle Dos ataques más 40 de parálisis Solo hago Dios En serio Perforación 50 Parálisis 20 Daño 10 Explosión 2 Bueno Vamos a ver Si podemos dejarlo Fuera de combate A ver Aquí tenemos Tenemos un problema Ahora mismo Que este Va a tener Que disparar A los dos Vale Perfecto Este Va a proteger A todos estos Y voy a ir A por aquel Va a proteger A todos estos Este Va a ir aquí Oh No llego Oh Si llego Vente aquí Y tenemos otro soldado Otro soldado Que va a ir Para por la Bueno Ojo Que No he visto Si es de las que controla Pero tiene toda la pinta Tiene toda la pinta O sea Ojito Voy a dar Voy a dar por hecho Que a este Lo voy a paralizar Y voy a dar por hecho De que este Va a venir a por mi También O sea Espera un momento Igual deberíamos Venir a matar A este Y aquí hay un gusán Ah no Este es el que mata He matado dos Por lo tanto Este Este podía llegar Y disparar No creo que lo mate Nada Este Este se va a venir Aquí Y este Se va a venir Aquí No puedo Hacer supervisión No puede volver A usarse En este turno ¿Por qué? No entiendo ¿Y con este arma? Tampoco Ojo con este arma Voy a ir a por El gusanito este Bueno vamos a venir Hasta aquí Ni de coña Pues nos vamos a venir Aquí Y si 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 tiene que quemar A alguien Tío Que queme Que queme a este Vale Voy a dejarlo con esto Vale Pues ya está Este Este Lo vamos a cubrir Por aquí Vamos a ver Vamos a dejarlo aquí Como tengo el Tengo el lanzamisiles Lo vamos a dejar por aquí Venga ¿Qué queda? Ya está Esta 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 Venga Fuera Vale Venga Disciplos de la nube Mira otro tío Perfecto Ahí está Métele unos toquecitos Que a lo mejor Pero no No me lo mates Amigo No me lo mates Por favor Vale Este va a explotar Perfecto Muy bien Este va a meterle Una hostia Del Se lo ha cargado Vale Pero no tirar a gusanos No falles No 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 Vale 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 Descargándote Eso Tú ves Tú ves Distrayéndote Con los juguetitos Otro Vale Dos Muy bien Ir jugando Va Vale Vamos a ver A mí lo que me interesa Este Ataca Uh Se tiene que mover Me cago en la leche ¿En serio? Todo eso me he gastado para 79 Y no puedo volverte a atacar Porque te has movido Qué pedazo de cabrón Vale Pues Este que está ardiendo Se va a venir aquí Que deje de arder Vale Esto me parece Que no me lo quita Vale Y voy a proteger Si viene la La bicha Esta Vale Venga Este Bueno Al siguiente turno Yo creo que este Ya lo tengo Parado Por lo tanto Con este Este lo vamos a dejar Habrá alguien más De algún Disciplo Más Bueno Vamos a dejarlo aquí Por si tengo que ir A por alguien Vamos a dejarlo aquí Voy a cubrir Por si acaso Viniera alguien Pero vamos Vale Este no puedo hacer nada Este Uff No sé si venirme Espero que no me lo controlen Espero que no me lo controlen Vamos Vamos a ir a cuerpo Vamos a ir a saco Si me lo controlan Pues lo mato Y ya está Vale Este va a volver No Este no Este Si Este si Pero bueno Este No puede darle a nadie Por lo tanto Va a cubrir toda esta zona Y este Se va a venir Aquí No 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 Te vas a quedar aquí Para ayudar Vamos a hacer así Por si caen Si caen gusanitos A ver Esta sale otra vez Vamos a ver Si tienes mejor puntería Bueno Toma Sin habilitar torso Bueno No controles No controles Va a controlar ¿Verdad? Ole tú Como no Ibas a fallar No controlas No Encima El francotirador Vale Bueno Hay que cargarse A esta Siguiente turno No No problemo No problemo Este Eso Quédate con el juguetito Ahí está Muy bien Perfecto Vale Muy bien Tú que tienes que subir de nivel Te vas a venir aquí Y le vas a meter un buen ostión Si le revientaras la cabeza Sería la hostia Pero Ahí está Muy bien Y no te puedo hacer nada más Vale Pero como está este amigo aquí Te puede meter hasta dos hostias Una Este que No Otra Otra Para tomar viento Perfecto No No ¿Dónde vas? No El fuego No Ni se te ocurra irte al fuego Loco Vale Vamos a ver Vamos a ver si este ya Paralizado Y te voy a meter otro Para tranquilizarme Vale O sea Este está tieso ya Vale Y ahora este Entra aquí Y no puede No tienes granadas Ni nada Hostia puta Hostia puta Si entro Mierda Me voy a esperar un turnito Me voy a esperar un turnito O voy a ir con este Directamente también Aquí a meterle Nos vamos a venir aquí Toma Si le da por salir Pues Le disparamos Y tú Te vas a poner aquí Para llegar al siguiente turno Aunque se va a abrir la puerta ¿Verdad? Te vas a poner aquí A ver si al siguiente turno Eh Llegas directo Vale Voy a tener que ir a por él Vale Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Y ya está Eh Mierda A ver Espérate Este Se va a venir aquí Abriremos la puerta Y le dispararemos Vale Este va a ponerse aquí ¿No puede abrir la puerta? ¿En serio no puedo entrar por aquí? O sea Tengo que entrar por arriba ¿Serio? Venga va Ah bueno Claro Vale Le podrán disparar Desde aquí le podrán disparar Pero me da Me da igual Me da igual que le puedan disparar Y este Se va a venir aquí Siguiente turno Está listo Vale El francotirador Por favor Por favor Sal de aquí Ah mira Nos ha quemado Tíos Menos mal Vale Y haces así Vale Y tú Y tú Te vas a venir Aquí Y este como ya no se va a mover Tú vas a venir hasta aquí A saco Bueno pues bien ¿No? No te cargues Vale Ahí estamos Ahí estamos Venga Hostia no he movido Qué tonto Bueno da igual Da igual Da igual A ver amigo ¿Llegas? No llegas Tío En serio No llegas Vale Vale pues Te vas a venir Hasta aquí Aunque te meta Un ostión Me da igual Este Se va a venir aquí Le va a meter por la espalda Le va a hacer mucho dañito Y no puedo dispararle más ¿Verdad? Pues me cubro Ahí está Vale Oh Espérate Podría haberle dado banderita Oh tío Como es Bueno es igual A ver este Este Es que no merece la pena Ni que los Ni que los lleve para acá Ya pero bueno Vale Y este Por si acaso Pues va a cubrir esto Ya está Ya está tío Y el otro Ni lo muevo tío Da igual Si solo queda este bicho Que haga ya lo que tenga que hacer Que era cargarse eso A ver ¿Dónde vas ahora amigo? Estás muerto Estás muerto Voy a intentar matarlo Con este Porque Tiene que subir La experiencia Oh no No ha muerto Que cabrón Apa A casita Strike one Bueno pues ha sido facilísimo ¿Vale? También en mi nivel de dificultad Ya se sabe Misión completada Genial Refugio salvado Objetos Está cargando todavía Vale Objetos ¡Pum! Ahí lo tenemos Vale Perfecto ¿Vale? Análisis de ataque La patria de panderera Ha fracasado Y no ha podido identificar Su origen Me parece estupendísimo Vivisección Vivisección A la cola Petsicola Vale Efectos Adicionales De esto Ciudadela Le queda Tal Tía puta Si que tengo que Investigar Daños adicionales Este es que me interesa Este me interesa Escaneos de áreas Ahora detectarán Colonias pandorianas Vale Vivisección De Quirón Influencias psíquicas Módulo Traca Treca Efectos adicionales Ya se pueden Producir alimentos Vale Este me da un poco igual Estos me daban igual Me daban igual Esto me Da igual Y esto no me da igual Pero bueno Vale Y todo esto En fin Vale Genial Pues esto Liquidado Tíos Perfecto Vamos a irnos Hacia aquí Vale Me preocupa esto Ya vamos a meterle El directo Rito de la entrega Hatusa Nuestros operativos Son recibidos en Hatusa Con cierta cautela La mayor parte de la población Está ocupada Cosechando En el campo De transustanciación Bajo la eterna La atenta mirada De su Anagnostes Rechazar la ofrenda Nuestros operativos Son recibidos Con cierta cautela La mayor parte de la población Está ocupada Rito de la entrega Rechazar la ofrenda Les va Bueno va Venga Comida Vale Estos hongos Distan de ser una fuente De alimentación adecuada Pero en esta época Desesperada A la humanidad No le queda otra Que adaptarse 320 Me parece bien Me parece estupendo Vale Entonces Ruinante de iluviana Vamos a ir aquí también Con esta nave Ziki Vale ¿Qué estoy haciendo Con la 3? Vamos para allá La 2 Este me preocupa 17 horas 16 15 14 Lo siento tío Si llego Luego iré Y por lo que veo Te van a pegar una paliza A ver si detectamos aquí La colonia tío Y luego vamos 12 Envío una nave tripulada Vale Excavar sitio Venga Que vayan excavando Me parece muy bien Y nos vamos Nos vamos a comerciar Seguiremos comerciando Sacando cosas de estas Vale O sea que nos vamos a ir aquí Dios Vamos Si llegamos Va a ser muy justo 12 11 Vale Este Aquí Explorar 10 9 8 Ciudad de la Pandoriana Perfecto Se ha descubierto Un nido pandoriano Se ha descubierto Un nido pandoriano Vale Hay aquí Un nido pandoriano Bueno Tendríamos que ir Después de La base esta Y se ha descubierto Otro nido pandoriano ¿Dónde? A ver Espérate Eh Captura Estructuras pandorianas Activas Una Ah pues Solo hay una Solo hay una Porque ha salido dos Se ha descubierto Un nido pandoriano Y se muestra Geoista Me han salido dos Eh Esto me mosquea Me mosquea En teoría En teoría es donde Están las naves O sea Esta nave Igual Ha encontrado Alguno No Esta nave No ha encontrado Ninguno Esta nave En su radio De acción Tampoco ha encontrado Ninguno Pues por lo tanto Se ha fundido Y así Solo está Desguace Vale No No vamos a ir al desguace Hola Jackie ¿Qué tal? No vamos a ir ahora al desguace Pero lo tengo presente Te vas a quedar aquí Navecita En teoría aquí no hay ningún nido Ni ninguna Nada Porque Lo detectaría con esta nave Por lo tanto Vamos a seguir con esta Vale Thunderbird Siete horas Si que llego Si Seis Cinco Cuatro Tres Cibernética Ideidad cibernética Fuerte término Instrucciones de la misión Ah no 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 Cancelar No 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 Esta misión no la vamos a hacer Nosotros queríamos aquí Comerciar A reclutar No no puedo comerciar Porque hay una misión Ok Pero no había aquí Ah no no Me he equivocado Era esta Que tonto Vale Tres horas A tres horas llego Dios Dos horas He llegado a dos horas Dios Me da tiempo A ir a por el nido Y volver Fijaos lo que os digo Vale Nos vamos a esperar A que ataquen Este ha llegado aquí Comerciamos Venga Comerciar Vale Vale Tenemos un montón Podemos hacer más cosas guapas Podríamos haber liberado La base de abajo Lo sé Pero No quería llegar debilitado Tío ¿Qué hacemos con esta? Vámonos a venir Vamos a venirnos Aquí a comerciar Vale No quería llegar debilitado Tío Si liberamos esta base Y llego debilitado aquí Pues no sé Si la liamos Estos van a morir Pues nada Y aquí vamos a descubrir Yo creo Bueno no Porque habría salido Si hubiera habido otra más Luego tenemos aquí esto Venga va Esperemos una hora Nueva Jerico ha completado Un proyecto Investigación A ver Si todo esto Vamos a pillarlo Producción remótica La eficiencia De las instalaciones De fabricación Aumenta un 50% Cerrar Producción 8 horas A ver Ya aquí Estoy en un momento crítico Vale Perfecto 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 Esto me ha venido de perlas Esto me ha venido de perlas Rompementes Gusanos Hostia gusanos Podría haber ido por un gusano Estila Y tal Vale Perfecto Una hora Ahí está Prepara las defensas Nivel de amenaza Alta Pandoriano Menos mal Que vamos con el equipo de élite El más mejor del mundo Defiende la base Y elimina a los invasores Las fuerzas Pandoriano Están atacando la base Venga Empezar misión Vale Creo que es la primera vez Que me atacan una base En todas las Temporadas que llevo Tíos Elimina a los enemigos Estructuras protegidas 100% Vale Los tengo separados Estoy viendo a 4 ahora A ver Este es el que tengo seleccionado Este Está aquí O sea tengo el pesado Este Este está aquí Vale Tengo un francotirador ahí En la quinta mierda Que no hace nada Este aquí Otro francotirador allí Vale Pero ese los tiene Ese los tiene Vale Este aquí Y este ahí Vale Vale Vamos a ver En principio Tengo una amenaza De 4 Que yo vea Se supone que todos Han entrado por aquí A ver A ver por donde Pueden salir Tienen la salida aquí Vale Vale Yo entiendo Entiendo de que Solo pueden entrar Por ahí Vale O sea Entiendo que el ataque Son solo estos Aunque me ponía Amenaza alta En mi nivel de dificultad Amenaza alta No sé lo que quiere decir Por lo tanto Bueno Vamos a empezar Con lo que tenemos cerca Vale Que ya tengo para trabajar Estos están aquí Muy Juegos reunidos Fever Vale Este que lleva Vale Me la sopla Porque hasta que llegue El más cercano es este Y este aguanta una hostia Este prioritario Vale Me la sopla Este no me la sopla Tanto que tiene perforación Pero bueno Me la sopla igual Vale Tienen regeneración Estos dos Vale Pues vamos a hacer una cosa Este Con este voy a arriesgar Voy a meter esto Y le voy a meter Granadas aquí A estos Porque yo creo que estos Me los cargo con granadas Bueno Mira Al menos aquel Si que me los cargo Estos no les hago mucho Pero bueno Hostia Me voy a cargar eso Pero bueno No es una cosa importante Vale Equipo dañado Equipo dañado de piraña Sin habilitar pierna Vale Vale Venga Otra Y ese Casi que va a caer Casi No ha caído Tío No ha caído No ha caído No ha caído Pero se ha quedado Sin brazos Se ha quedado Sin brazos Está ahí Con los dos muñones Muy bien Me parece estupendisto A ver Y aquí Otra vez no Vienen los momentos Más tensos Vale Entonces este Bueno Tiene cabeza Está sangrado Ahí ya está Este está muerto 40 Vale 40 Tiene vida 18 Está listo Vale Estos dos Me interesa Vale Este aquí Vale Vamos a hacer una cosa Bueno Voy a hacer una cosa Porque yo creo Yo creo que con este Llego ¿No? Este tengo a todos estos Está oculto O sea Va a meterles una nata Importante Y con el Y con el Raven Pues no te digo nada Pues puedo fallar Este parece que Lo tengo mejor Para darle Le he dado Y me lo he fundido Vale Por lo tanto Este ahora Se va a mover aquí Tremendísimo Y este Este se va a quedar aquí Para cuando este Venga aquí corriendo Estoy suponiendo Este Se va a venir Se va a venir aquí Ahora no tengo nadie Que me pueda disparar ¿Vale? Se va a venir aquí Y va a cubrir Yo entiendo Que no me pueden salir Por ningún otro sitio ¿Eh? Por arriba No O sea No hay ninguna otra entrada ¿No? Entiendo yo Verás tú la surprise Que me voy a llevar Pues este Se va a quedar aquí Va a proteger esto A lo mejor Eliminaos No sé si Respawnearán más Este va a venir aquí A saco El otro francoteador Se va a acercar Este Este se va a venir Aquí Si el siguiente turno El siguiente turno Puedo disparar a saco Igual me podría haber subido A lo mejor No No hago nada ahí arriba Vale Y este Lo que le queda de movimiento Pues se va a acercar Aquí Vale Vale Y este Pues con una pistolita Siempre Algo haces Perfecto Este muere Ah mira Ahí tenemos otro Hostia Hay otro Vale 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 Menos mal Dios No le hemos hecho Una mierda Menos mal Menos mal Y tenemos uno ahí Con Vale Este Este me preocupa Vale Vale ok Vale Este Va a volar A no ser Que lo controle Confirmar Es una opción Dos turnitos solo Llegas a ir a por ese Veremos Veremos si llega Este Vamos a esperar Tú llegas aquí Ah no llegas Porque has acabado Tu turno Ah vale Pero Te quitas el escudo Ahí está Vale Y si Me acabo cargando Aquel Pues Que yo creo que si Yo creo que si Que me lo cargaré Uff ¿Te ha hecho daño? Vale Este Aquí No llega Al otro Me cago en Sampa atrás Me cago en Todo Aquí si Que llega A ver Que pueda Darle Por un Uff Por aquí Mejor Vale Vale Este Este Va a cubrir Si se mueve Este por aquí Le metemos No creo que dispare Desde ahí La granadita ¿No? ¿O qué? Vale Este Va a venir hasta aquí Para al menos Darle un poco De miedo Vale Este Va a meterle Una granadica A ver Si le reviento El lanzagranadas Ya está ¿Dónde la has mandado? Me salió del mapa Vale Ponte la otra El otro arma Porque al menos Para el Este Este lo que va a hacer Es Banderita este Va a meter Otro disparito Este No Este Si Tengo que hacerlo Si Vale Paramos Vamos Vamos Ahí está Si señor Y habría acabado Con este controlado Habría acabado Ya la No me gusta Un pelo No me gusta Un pelo Vamos a cubrir Esto Este Va a cubrir Esto No me gusta Un pelo Van a salir Más Este Se va a venir Aquí No El Frankie 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 Este Frankie Se va a venir Aquí Va a tener Un disparo Luego Y me veo Creo que vamos a necesitar Todos los tiros Disponibles Vale Este Se va a venir Al lado De este No Se va a venir Hasta aquí No Vente aquí Y Despliega Torreta Nada 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 Cubre simplemente No sé Me da mi mala espina Esto Por si acaso Vale Van entrando Van entrando Los cabrones Vale Vale No problem No problem Te vienes aquí Te vienes aquí Y le metes A tu casa Sin habilitar Brazos Vale Este Le puede meter Un tirito Bueno 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 Le hemos quitado El escudo Este se va a venir Aquí Vamos a empezar A ponerlos Este se va a venir Aquí Y a todo el que entre Vamos a meterle Este ahora se tendrá que mover Y entonces le quitaré El de este O sea que Vamos a hacer una cosa Le damos a este A ver Le damos a este Si Si Gasta de nuevo Y así Cubriremos Se acabó Se acabó Vale Perfecto Fácil Este ya venía herido Base fénix Defendida Nuestras fuerzas Han rechazado Los invasores La base está a salvo Perfecto Rebastecemos Todo Ok Y está lo de las minas Y no sé Si llego aquí No sé si llego aquí Pero lo veremos En el siguiente capítulo Así que Nos quedamos Hoy con Haber salvado Nuestra base Con Haber utilizado La mantícora Para Para salvar Un refugio O sea que Guay Y tenemos La thunderbird Tres En la que Seguramente Haré esto De los recursos Y así tendré Pues más recursos Si cabe Nada más por hoy Un like si os ha gustado El capítulo de hoy Suscribiros si queréis Apoyar al canal Así como seguirme en Twitter Y entrar en Discord Si así lo queréis Jackie Estás muy pesado Hoy Y nos vemos En el siguiente capítulo De Phoenix Point Yo me despido Dándoos las gracias Como siempre Estructuras pandorianas Activas Tres Ciudadela Pandoriana Y hasta la próxima Cracks Ciudadela Pandoriana Nido Y guarida Pandoriana Pues no tengo trabajo Próximo capítulo Tenemos un huevo De trabajo Supongo que haré El nido Y Y dejaré La Dejaré la Ciudadela 4.500 Kilómetros Estamos locos Paso 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 Paso